¡Hey Wikis! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más con nosotros. Pero esta ocasión a un nuevo segmento y es el de cocinando. Vamos a hacer una rica receta de nuestro querido país. Y es muy conocido, es el de panes con pollo. Acompáñenos a este procedimiento paso a paso. Y bien Wikis, aquí tenemos los ingredientes para realizar esta riquísima salsa para los panes con pollo. En primer lugar tenemos los tomates, el relajo, el chile ciruela, chile morrón, chile guaco. Y sin faltar la cebolla, ajo, sal y pimienta al gusto. Y acá tenemos preparado ya nuestro berro, la lechuga, el pepino y el rábano. Ya en una sartén tenemos lo que son los tomates, el ajo y la cebolla. Luego le agregamos el relajo, el chile morrón, guaco y ciruela. Después le agregamos el condimento y la sal. Y para que no se nos pegue, le agregamos un poco de agua. Y seguimos removiendo. Después le agregamos el aceite de oliva. Lo sigo removiendo para que se sofría mejor el tomate y sus especies. Ahora para marinar nuestro pollo vamos a necesitar mostaza, pimienta, orégano, condimento, comino y sal al gusto. Comenzamos aplicando la mostaza a todo el pollo hasta cubrirlo completamente. Ya que tengo todo el pollo cubierto de mostaza, le agregamos el comino. Luego del comino le ponemos el condimento, siempre tratando de cubrir todo nuestro pollo. Además le ponemos orégano, la pimienta y finalmente la sal. Vamos a revolver todos los ingredientes de tal forma que nos vaya quedando de esta manera. En un sartén ponemos a calentar aceite y le ponemos media barra de margarina hasta que quede completamente derretida y lista para agregar nuestro pollo. Después de eso le colocamos las piezas de pollo hasta que estas estén doradas. ¡Gracias! 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 Voy a ir colocando las piezas que ya están listas en otro sartén. Y para preparar la salsa ponemos a licuar los tomates que preparamos al inicio. Cuando ya la hemos licuado, se la agregamos a nuestro pollo y lo dejamos hasta que esté bien hervido. Ahora vamos a proceder a preparar nuestro rico escabecha. Primero vamos a cortar en tiras la zanahoria. En otro sartén ponemos agua caliente y agregamos los cejotes. La zanahoria ya cortada y empezamos a revolver. En otro recipiente tenemos ya el chile ya cortado y la cebolla. Lo agregamos en otro recipiente. Le ponemos un poco de pimienta y sal al gusto. Lo revolvemos bien y esto lo ponemos en el sartén que teníamos con el lejote y la zanahoria. A modo que nos quede de esta manera. En otro recipiente ya teníamos nuestro repollo ya picado y le agregamos ya cuando está bien cocidito nuestro lejote zanahoria. Le vamos agregando la mostaza, la mayonesa y empezamos a revolverlo a modo que esto quede súper súper llenito. Ahora sí vamos a proceder a hacer nuestros ricos panes. Primero tenemos el pan, le hacemos una abertura y tenemos ya preparado aquí nuestros ingredientes. El escabeche, el pollo, huevos y demás. Ustedes pueden prepararlo a su gusto. Yo lo prepararé de esta manera. Primero la lechuguita, el perro, el escabeche, se lo agregamos a todo el pancito, el pollo, el rábano, pepino y el huevo. Y viene lo esencial que es la salsita. Se lo pueden distribuir en todo el pan. Y es de esta manera como queda. Y es así amigos wikis que terminamos este rico platillo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos. Los esperamos en un próximo video. Pero sin antes olvidar darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta pronto.